Esta es la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Senadores. Como pueden ver, esto es lo que quedó de lo acontecido el 31 de marzo pasado. Como pueden observar, todos los equipos informáticos, todos los archivos, se quemaron exactamente todos. Pueden observar que están aquí, pero independientemente de eso, nosotros seguimos trabajando. La apertura de la Cámara de Senadores en cuanto a la entrega de la información sigue como si fuera que no ocurrió todo esto que ustedes pueden ver. El artículo 28 de la Constitución Nacional dispone que todo ciudadano tiene derecho a una información veraz, responsable y ecuánime. Asimismo, la misma Constitución en su artículo referido contempla que todas las fuentes de información son públicas y de libre acceso para todo ciudadano. Tal es así que, como una iniciativa legislativa, surge la necesidad de reglamentar este artículo constitucional a fin de establecer los mecanismos, los plazos, las responsabilidades, las obligaciones y las sanciones en caso de incumplimiento de las mismas. Y en ese contexto surge una iniciativa legislativa de esta Cámara de Senadores, la de impulsar una propuesta que contemple la reglamentación de ese artículo constitucional y tal es así que se promulga la Ley de Libre Acceso a la Información Ciudadana y Transparencia Gubernamental. La Cámara de Senadores ha venido desarrollando e implementando una serie de medios tecnológicos para facilitar la eficaz atención a las solicitudes ciudadanas. Todas ellas están disponibles en la página web institucional www.senado.gov.py. El uso de tecnología es muy importante en este caso porque facilita el acceso de la gente desde Internet sin importar dónde se encuentre. También da la posibilidad de que si una persona antes ya solicitó una información dada, otras personas puedan acceder directamente a esa información sin necesidad de solicitarla de vuelta. Es importante tener en cuenta que la Cámara de Senadores está adherida a la página de información pública a través del sitio web www.informacionpublica.paraguay.gov.py donde puede ingresar a solicitar su información, ya sea a la Cámara de Senadores o a cualquier otra institución pública. Es importante destacar la efectividad de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, de la Honorable Cámara de Senadores, en relación con la solicitud de informaciones que hemos realizado desde la producción periodística del programa Visión País. Todas esas solicitudes han sido entregadas en tiempo y forma, de acuerdo con lo que establece la ley conocida como de acceso a la información pública. Es poco usual en Paraguay que te entreguen en tiempo y forma, y con la eficacia y eficiencia con la que ha hecho la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Cámara de Senadores. Estamos en el hall central del Congreso, en donde funciona la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Acceso a la Información Pública, en donde cualquier ciudadano que se acerque a la institución puede llenar un formulario y solicitar la información que requiere. Para eso se necesita de tres requisitos, el nombre y apellido, la dirección real del domicilio y sobre todo la información precisa y clara de lo que necesita. Un funcionario de la Oficina de Atención a la Ciudadanía recibe el pedido, lo procesa y en menos de 15 días es el plazo que tiene la institución para la entrega de la información. La socialización de la Ley de Acceso a la Información Pública venimos realizando con el Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA en diferentes cabeceras departamentales y municipales y por sobre todas las cosas con las universidades de todo el país. La Oficina de Atención a la Ciudadanía le ofrece la posibilidad de que usted conozca lo que pasa dentro de esta institución. La situación de los proyectos, el estado en que se encuentran, los resultados de las votaciones y todo lo que se refiere a la naturaleza de esta institución Cámara de Senadores. Es importantísimo que cada ciudadano conozca la Ley de Acceso a la Información Pública porque con la Ley de Acceso a la Información Pública lo público es... Público. Gracias por ver el video.